Este es un 1201 BMW 330. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 6 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, reproductor de discos compactos con cargador, neumáticos de alto rendimiento y los asientos de cuero apoyan maravillosamente y crean una sensación totalmente lujoso. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.